Gracias por ver el video. Bueno, primero la valoración. Siempre que se pierde tendemos a valorar como negativo, evidentemente. Uno lo que quiere siempre es ganar. Trabajamos toda la semana y venimos trabajando todo este tiempo atrás, 11 meses ya, desde junio, buscando cada semana ser mejores y competir contra cualquiera. Y en el momento en que no eres capaz de ganar o, en este caso, de perder, tendemos a hacer valoraciones negativas. Evidentemente nos vamos tristes, nos vamos fastidiados porque teníamos muchas ilusiones puestas en este partido, en este inicio de este playoff o de esta liguilla de ascenso a la primera Real Federación que va a haber el año que viene. Pero la realidad es que enfrente teníamos un muy buen equipo que ya todos conocíamos, que ya veníamos hablando a lo largo de la semana del potencial y de la realidad. No es tanto potencial que pueda tener el rival, sino la realidad del equipo y del club que es. Por lo tanto, bueno, estamos fastidiados, pero al mismo tiempo creo que hemos competido 44 minutos, yo creo que de tú a tú. Hemos estado el tiempo que no hemos encajado, creo que el equipo ha hecho cosas bien. Nos faltó ese último pase, esa mala sangre para intentar marcar un gol en último tercio de campo, yo creo. Y al final te vas al descanso con 0-1 y la verdad es que nos pesó. Y ya después en la segunda parte con el 0-2, pues nada, a pelear hasta el final. El equipo mete el gol en el 88, no baja los brazos. Hay cosas buenas también, debut de otro juvenil, de Axel en este caso, dejando buena impresión. Y bueno, hay que pensar en los aspectos positivos. A partir de ahí, pues la respuesta de tu primera pregunta, si es más de mérito del Compos o mérito del Numancia, yo creo que hoy el equipo no ha estado, no hemos estado a nuestro mejor nivel. Se ha visto en lo que tú decías, ¿no? En los controles, en esos pases, en que estamos un poquito imprecisos, pero, insisto, hay que, lo que digo siempre todas las semanas, hay que saber quiénes somos, de dónde venimos, la realidad que tenemos y lo que teníamos enfrente. Son 11 meses compitiendo al máximo nivel, con plantilla corta, varios lesionados. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo y está haciendo un esfuerzo enorme y yo creo que, bueno, y de hecho así es. No hay nada que objetar. Descansar, recuperar y a partir del lunes empezar a preparar el siguiente partido que esto acaba de empezar. Y la segunda pregunta que hacías era con respecto a esos centros laterales y demás. Bueno, cuando enfrente tienes a un equipo del potencial del Numancia, con muy buenos jugadores de banda y gente que ocupa bien el área y que ataca bien los espacios, pues se ven esos goles. Al final, el primer gol sí que nos queda mal sabor de boca, entramos al descanso fastidiados porque es una pérdida nuestra cuando salimos de esa primera presión. Recuperamos balón, salimos bien de la presión y al final un desajuste hace que se encuentren con esa situación de centro lateral con el equipo abierto. El segundo yo creo que es más mérito de ellos que de mérito nuestro. Nuestra área está perfectamente poblada y ahí hay un centro muy bueno y un remate en el medio de muchos jugadores del Compos que es más mérito de Numancia que de mérito del Compos. Ya, voy a simplemente una pregunta y al hilo de lo que comentas de que son 11 meses con una plantilla corta, también hablábamos de las imprecisiones que realmente las estamos viendo quizás más en estos últimos partidos. ¿Está pesando ya la competición y el hecho de tener esa plantilla tan escasa en el equipo? Bueno, a ver, pesar al final las piernas pesan, son muchos entrenamientos para mantener o para llegar al nivel que estamos dando, sobre todo a nivel mental. Yo creo que a nivel mental el equipo no está pasando por su mejor momento ahora mismo, visto las últimas semanas. Nos fastidia, estamos fastidiados y el grupo está fastidiado porque ahora que puede entrar gente, nuestra gente al campo, pues lo que hasta la fecha estábamos haciendo, evidentemente lo queremos hacer cada fin de semana y sobre todo ahora que tenemos a nuestra gente apoyándonos. Pero yo creo que la gente también es consciente de lo que hay y por lo menos nosotros lo notamos dentro. La gente que ha estado tanto en este partido como el día de Celta B o de Salamanca anima. La gente pues hoy especialmente ha animado al equipo yendo por detrás en el marcador, con la entrada y con el debut de Axel, el juvenil, pues lo ha entendido como algo muy bueno de futuro para el club. Y me parece que por ahí tenemos que seguir creciendo, creo que por ahí tenemos que insistir, tenemos que seguir manteniendo el nivel porque ya te digo, quedan cinco partidos y queremos competir hasta el final y conseguir los máximos puntos posibles. Y bueno, a día de hoy pues tenemos que seguir haciéndolo y vamos a seguir trabajando para ser el mejor equipo cada semana. Pero también es cierto que hay que analizar y hay que ver el momento en el que estamos y todo lo que llevamos hecho hasta la fecha. Yo insisto y quiero insistir una vez más en que partidos como los de hoy, momentos en la temporada como los que estamos viviendo ahora, pues todavía hacen más meritorio todo lo que hemos hecho hasta la fecha. Yo creo que hay que darle el valor a los jugadores que tienen. Ellos son los que han conseguido llegar hasta aquí, ellos son los que han conseguido que un cartel que anuncia un partido del Compostela pasase en escasos meses de, bueno, pues no quiero desmerecer a nadie, pero bueno, de rivales que nos visitaban o que visitábamos hace unos meses. Y de repente ver carteles del tipo Compostela deportivo, Compostela Celta B, Compostela Numancia, hay que darle todo el mérito y yo lo digo, estoy muy orgulloso de este grupo. Estén mejor, estén peor, fallen pases, los hagan buenos y en días como los de hoy, en los que a lo mejor las fuerzas, tanto físicas como mentales, pues no nos están acompañando. Es cuando más hay que apoyar al equipo y yo en ese sentido voy a estar dentro del barco siempre.